Sí, estoy grabando. Bueno, y aquí estamos pasando un poco el tiempo, como podéis ver ahí a Gonzalo con su castillo de cartas, en plan, intentando imitar una construcción romana, guau. Y estamos ahora mismo, pues, aquí en la habitación, son las 5 de la mañana y no hemos dormido nada, ya ni vocalizo bien, o sea, estoy en plan, y ya es, o sea, lo curioso es que ya ha amanecido, bueno, se ve un poco raro y lo que se refleja, vale, vale, no lo saco, lo que se refleja no es el sol, es una bombilla, ay, no señalo ni bien. Eso es una bombilla que se refleja del otro lado, pero, que ha amanecido, o sea, son las 5 de la mañana y es de día, esto es un mazo de la mañana. Madre mía, así que nada, aquí estamos pasando el tiempo y mañana vamos a hacer bombis, pero bueno, como era la última noche, valió la pena. Bueno, chavales, mirad cómo está la recepción del hotel de maletas, por Dios, esto es a ver. Bueno, chavales, vamos en Vaporetto, de Camino a Venecia, como podéis ver. ¿Tiene cualquier cosa que les vio? A ver, pues, taza. ¿Qué está, chavales? La plaza de San Marcos. Vale, chavales, que antes me he equivocado, esto que estaba al lado de la torre no era la plaza de San Marcos, la plaza de San Marcos está para allá, creo. Esto es la plaza de San Marcos, como podéis ver, esto es enorme, esto es impresionante, y esto se supone que es el primer reloj digital del mundo, analógico, vaya, del mundo, ¿no? Bueno, chavales, ahora mismo vamos por los canales, como podéis ver, en Góndola. Nos lo han bajado a 75 pavos, 6 personas, o sea que, bueno, tampoco está nada mal. Y, pues, nada, aquí estamos, esto es muy tranquilito. Una foto ahí. Y, nada, pues, aquí estamos. En Góndola, en Venecia. Mola un huevo. Bueno, ya estamos en el canal principal, es el más limpio de Venecia, vaya. ¡Ah, no le pido agua! ¡Mira un pato! Un pato, hay un pato, hay un pato, hay un pato. No, esto está lleno de góndolas y tal, muy, muy guapo. Y lo guapo es que vas entre las caras, es como una maldita calle, la Gran Vía, pero más grande, claro. Y los barcos te pasan al lado. Bueno, estamos ya saliendo de Venecia, como podéis ver, en otro barco. Esa polla grande, ¿eh? Estamos en la cubierta, adelante. ¡Eeeeh! 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 Ya estamos en el aeropuerto con las maletas, pero estamos ahí esperando para embarcar por allí. Y pues son las 4 y 41 y se supone que a las 7 y media es cuando despegamos, o sea que tenemos bastante tiempo. Aunque al menos aquí es esta vez. Bueno, chavales, podéis ver la realidad que hay aquí en el aeropuerto, estamos, ya hemos embarcado. Eh, bueno, embarcado, vaya. Hemos facturado las maletas y tal. Y... ¿Quieres salir? Ah, vale. Y bueno, pues ya estamos esperando para embarcar, que veremos que está en la puerta de 10 y tenemos la entrada de todo. La entrada, esto es como para el embarque. Para embarque. Y pues vamos al avión, que no es ese, pero bueno, da el pego. Bueno, chavales, ya estamos para despegar. Bueno, estamos aquí con Andrés. ¡Buah! ¿Qué hace? Y cojado. Y vamos a despegar. ¡Ay, Dios mío! En 3, 2, 1. Ya, ya estamos. Bueno, chavales, ya estamos en la T4 de Madrid, en Barajas. Y nada, vamos ahora mismo a la... bueno, a recoger las maletas. Pudeis ver toda la parte de atrás. Por ahí adelante. Con un huevo. Cogiendo las maletas. Ralladas. Bueno, ahora estamos en plan la típica despedida. Está la mitad de la gente medio llorando y no voy a enfocar a nadie. Es que no puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! Cuando salgan en la cámara, no voy a enfocar a nadie, que luego me dicen ¡No, no lo subas, que salgo llorando! Y... Tan triste. Claro, tío. Y nada, vamos a salir por allá, que ya está por ahí la familia. Así que vamos para allá. Bueno, chavales, ya estoy aquí en mi casa. Ya después de toda esta aventura de Italia, de viaje. Comido por fin algo de tortilla. Así en plan... Rápido, antes de dormir, porque con lo que he dormido necesito... No, vale. Que me duermo grabando. Bueno, ya me tenéis. Y... Joder. Es que... Madre mía. Necesito dormir. Mañana lentejas. Qué ganas tenía yo de comer ya a la española. Y... Nada, bueno, pues ya. Deciros a todos que... Muchísimas gracias por estos días, que ha sido la leche. Y que... A ver si subo un vídeo... Es plan... ¡Ah! No sé hablar. ¡Ay! O no puedo. En plan explicando lo que me ha parecido todo el viaje y... Y tal. Así que... ¿Eh? ¿Qué qué? Sí, ya lo he dicho. Y a ver qué tal estaba la lenteja. También lo diré. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Que me estoy durmiendo. Chao. Madre mía. Y... Y...